Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Yo que viera por no recordarte, yo que viera por no ser de ti Pero el día que me dije, te quiero, te di mi cariño y lo suces de mi corazón Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Si has pensado de dar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte Porque yo me voy corazón, corazón, no me quieras matar corazón Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Y me dices adiós, te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte Porque yo me voy corazón, 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 no me quieras matar corazón Porque yo me voy corazón, corazón, no me quieras matar corazón Y me voy corazón, corazón, no me quierasdeath